El día de hoy te voy a enseñar las trampas más ocultas para que le hagas a tus amigos Si quieres ver que trampas utilicé, pues quédate hasta el final para que puedas verlas También no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos Y recuerda que si quieres jugar conmigo, la IP la tienes en la descripción Y cuando entres, utiliza el diagonal Redem Omar Smosh y te estará dando llaves gratis Ahora sí, los dejo con el video Y bueno gente, estamos aquí en mi base y lo que vamos a hacer el día de hoy es trolear a mi amigo Le vamos a hacer unas trampas para que caiga y a ver si es que se llega a molestar Entonces ahorita lo que voy a hacer, ustedes me van a acompañar Vamos a ir a conseguir algunos cuantos materiales para hacer esas trampas De hecho lo único que necesito es arena porque esas trampas van a ser con TNT Van a ser unas trampas muy pero muy escondidas Así que pues vamos a ver si es que llegan a salir Espero que mi amigo no se moleste tanto Pero un riesgo que corro aquí yo al momento de hacer esas trampas Y que muera mi amigo es que puedo quedar radiable Por suerte ahorita somos más gente en la faction por lo cual tenemos más DTR Pero como quiera hay que tener mucho cuidado con eso Igualmente pues estamos jugando en el servidor de Kabe La IP la tienes en la descripción Es premium y no premium Así que si no tienes el Minecraft comprado puedes entrar sin ningún problema Y pues ya sabes cuando entres al servidor pones diagonal Redem Omar Smosh Y te da unas llaves Así que bueno voy a conseguir un poco de arena De hecho pues no logro ver ninguna zona que tenga arena Así que pues ahorita los traigo cuando consiga arena Y les enseño como se hacen las trampas Muy bien gente ahora estamos en mi base y ya fui por un poco de arena Y de hecho estaba probando si las TNT que te da el servidor sirven para hacer carritos Y por suerte si funcionan Si ponemos una TNT aquí ahí funciona y nos da un carrito de TNT Estas trampas que vamos a hacer el día de hoy solamente van a ser con TNT Estos funcionan como TNT cards Por ejemplo si yo pongo uno aquí va a caer uno en el cielo Pero pues no necesitamos este tipo de carritos Necesitamos ponerlos nosotros Y luego que mi amigo los active Así que bueno voy a hacer más carritos Para la primera trampa vamos a utilizar aproximadamente unos 20 Yo creo que si alcanzamos Y para la que sigue pues ya van a ser poquitos Así que pues bueno voy a preparar la zona donde vamos a hacer la trampa Y ahorita les muestro como es que se va a hacer y como es que funciona Y bueno gente ya estamos de vuelta Ahora vamos a preparar la primer trampa del día de hoy De hecho nada más tenemos que hacer un pocito pues un poco pequeño Tenemos que tener esa zona así Y aquí lo que vamos a hacer es poner unos rieles Que es donde van a ir los carritos de TNT Este lo vamos a romper El de arriba lo vamos a romper todos Y le vamos a poner un poquito de tierra Y aquí lo que vamos a hacer es primero poner todos los sapiens Y arriba pues le vamos a poner la grava Pero bueno vamos a poner la grava sin problema Ahí está Y pues aquí vamos a poner la cuerda La vamos a poner aquí en medio Ok miren no se logra ver tanto Igualmente mi amigo no va a sospechar nada de esto Bueno pusimos esta cuerda Y al momento de que la pase por aquí Se tiene que activar y se tiene que caer todo Así que bueno lo único que me falta es primero poner la TNT Y luego quitar todos los sapiens Así que a ver Vamos a poner la TNT De hecho me faltan los carritos Tenemos los primeros carritos Así que lo que tenemos que hacer es poner uno aquí No creo que no funciona No no funciona Ay no Muy bien amigos la trampa que íbamos a hacer La verdad es que ya veo que no me va a funcionar Porque se va a caer Pues se cae el carrito de TNT Entonces es muy difícil que funcione Así que pues ya pensé de otra forma Porque por ejemplo si hacemos Eh donde está Vamos a romper esto por aquí Si ponemos la grava Luego ponemos eso ahí Y quitamos la parte de abajo O sea para que quede flotando Nuestra trampa va a funcionar de igual manera De caída Por ejemplo pasa por aquí Se cae Y vamos a hacer la trampa de caída Pues ya ni modo Así que nosotros no la vamos a activar Sino que la misma persona que Bueno a mi amigo Lo vamos a trolear Y el mismo va a ser el que va a activar esta trampa Así que pues me va a tocar Minar todo hasta abajo Y pues se le da la trago de vuelta Ya cuando esté terminado Bueno gente miren Ya terminé toda la bajada Voy a ir a mi F-Home Les voy a enseñar Cómo es que funciona Esta trampa Esto lo tenemos que descubrir Porque tenemos que poner Eh grava Y vamos a llenarlo todo Pero todo lleno de saplings Y lo único que nos falta poner aquí Es uno de cuerda Y aquí ahora lo que tenemos que hacer Es romper Todos los saplings Eh bueno La tierra por abajo Y les voy a enseñar Cómo funciona nada más Para que vean Y ahorita pues la volvemos a hacer Acabo no tarda nada Pero por ejemplo Si le decimos a mi amigo Que me ayude a mover cosas de acá Por aquí voy a poner unos cofres O algo así Y luego cuando mi amigo Venga de la parte de acá Va a ir hacia esta zona Va a pasar por aquí Y se va a caer todo esto Así es como pues vamos a tratar De hacer lo que se muera Así que pues bueno Vamos a hacer la siguiente trampa Que esa es mucho más Más rara Y bueno estamos con la segunda trampa Ahora sí Vamos a ver si esta es la que funciona Vamos a hacer como un árbol Ahí está Vamos a hacerlo 4 de altura Y aquí vamos a poner un riel Vamos a poner un TNT minecart Aquí Voy a ver si es que llega a funcionar No estoy muy seguro Que llega a funcionar Lo que quiero hacer Pero vamos a intentarlo Y aquí vamos a poner Un pistón Vamos a ponerle una palanca Por... Creo que aquí Ahí debe funcionar ¿no? Ahí está Funcionó Pero lo que quiero probar Es que si al momento De que caiga la TNT Explota Si explota Va a ser lo mejor Porque es que Si va a funcionar Nuestra trampa Le vamos a decir a mi amigo Que venga Que me ayude a talar Unos cuantos árboles Y pues lo que hace normalmente Es esto Y explota Uy si funciona Perfecto Muy bien ya tenemos El pistón ahí Vamos a hacerlo otra vez Así hay de 4 Vamos a poner un riel aquí Y ya nada más Lo único que nos falta Es traer todos Los TNT Ponerle esto Con la última trampa Vamos a hacer unas poquitas Así que no se vayan Y bueno gente Ya terminamos La última trampa De hecho es una trampa Muy pero muy sencilla De hecho lo que vamos a hacer Es una trampa de caída Lo que hace es que Aquí se va a caer el suelo Pero pues lo único Que nos falta Es minar Todo lo de abajo Pero pues ya está Por ejemplo Voy a esperar Que venga mi amigo Yo voy a tener La palanca aquí En la mano Y cuando venga Le voy a decir Pues que me ayude A talar árboles Aquí tenemos unos Pues con el TNT Estos así son normales Para que me ayude A quitarlos Y cuando se vaya saliendo La voy a poner rápido La voy a activar Y se va a caer Hasta el vacío Y va a llegar a morir Así que pues bueno Ya nada más Ya es toda la trampa Ya son todas las trampas Que vamos a hacer el día de hoy Voy a dejar que venga Mi amigo Y ahorita los traigo de vuelta Ya con Pues como funciona todo esto Así que ahorita volvemos Bueno ya estoy en el Discord Estoy esperando A que este vicio Bueno ahí está Nada más que yo estoy muteado Y está hablando con Pues está ahí También está Eduardo Y está otro amigo Así que me voy a desmutear Le voy a decir A ver si quiere jugar conmigo Y pues para invitarlo Así que a ver Me voy a desmutear A ver que están diciendo Tú estabas arreglando la casa No sé que estabas haciendo Eh, visión ¿Qué onda? Eh, ¿quieres jugar conmigo? ¿Cuáles tienes? Ah, ¿Simon? ¿Dónde o qué? ¿Por qué? En Cabe, en Cabe ¿Por qué partes tu casa, Jota? Te muevo, eh Te muevo A otra sala A ver Nos vamos a ir a otra A otra sala Para Ahí está Ya se movió Eh, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, es que ahí Estaba hablando de no sé qué cosas Entonces vamos a esperar a que entre Y ahorita pues Ah, dejaré mi código Redem Sí, usa Redem Omarismay Wea, 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 wea Ahí está Oh, Ted Valentina ¿Qué hiciste tan chida? Sí, sí, sí Sí, sí Aquí estoy en la parca Era medio tres anti-build Vámonos Para ir a campear bases ahorita Sí, sí, sí Ah, me dio ocho Puro chiste Ni de chiste Vamos a ir a campear bases Yo lo estoy esperando aquí Para trollearlo Así que, bueno Vamos a esperar a que venga Le voy a invitar Ya te voy a invitar, eh Ya entré Dejaba Tiro home, ¿no? Sí, sí, tiro home Bueno, primero Neito Porque Neito terminar la base O sea, bueno Está un poco Descuidada Así que A ver, pues no sé Si quieres agárrate un kit Eh, y ahorita Oh, mira, ya sé Ayúdame Nada más a mover estos árboles O sea, los quiero quitar Porque se ve así todo Todo lleno O sea, yo voy a quitar ese grande Y pues tú ayúdame con estos chiquillos Mientras no Ok, sí Deja, nada más guarda lo que me dieron A ver, vamos a Aquí vamos a utilizar La trampa de aquí rápido, eh A ver si no es que se llega a morir Me falta un pantalón No sé si tengas Ah, mire Por ahí, a ver De hecho es mío, ¿no? Omarismush pantalón Sí, Omarismush pantalón Voy a agarrar unas cuantas pociones Tampoco tantas Porque no quiero Por si, no Por si te agarra alguien afuera Para que puedas Sí, sí, bueno Le corro, yo le corro No ando todavía en mood de pelea Mira, aquí hay un hacho Si la quieres Ah, sí Era lo que andaba buscando Aquí Y yo, deja agarro otra Ya tengo otra Oye, a ver Está agarrando cosas Vamos a hacer como que Nosotros también agarramos Y vamos a ponerle aquí La palanca A ver si Ahí está, se la activamos Ahí está, se cayó Se cayó No puede ser Ah, se murió Uy, ¿qué pasó? No sé Se murió Se asustó No Era una trampa que tenía aquí Como No, mames, Omar ¿Por qué me haces esto, güey? No, perdón En serio, güey Tiene mucho que no juego contigo Vienes y me haces esa cosa, güey No, ya, ya No, va a ser una traleada Para ver que sí funciona la trampa No, pues ya viste que sí funciona muy bien No, no, te revivo ¿Tienes vidas o...? No, es que tengo vidas Ni juego De hecho, deja, voy por tus cosas Para quitar los árboles Porque no manches Lleva bien feliz Yo dije, ah, voy a talar arbolitos Bien a gusto Bien survival, ¿no? Sí Uy, casi me ha matido también, ¿eh? El karma Ya sé Así ya lo revimos Para que venga a jugar con nosotros Ya funcionó nuestra primera trampa Creí que iba a batallar más con esta Pero no, ¿eh? Le vamos a decirle Mira, esa era la palanca que se activaba Ni la vi, ¿eh? No la vi ni siquiera No, no, porque yo la puse Y luego fue cuando ahí ya caíste Con razón No supe ni qué pasó Si no hubiera alcanzado a perlear o algo Pero ni cuenta me di Ah, sí es cierto Traías perlas Pero mira, ahí Y de aquí la activo, mira Y ya, así es como que caes Y fíjate que está chida Porque son como esas trampas antiguas Que ya casi nadie se espera Porque ahora todo el mundo Tiene trampas bien Bien producidas y todo Sí, de hecho Está oculta, está oculta Pero bueno, deja Voy a ¿Te ayudo a atarlar los árboles? Sí ¿Todos estos, va? Sí, todos estos, por favor Son un montón, güey Bueno A ver, vamos a ver Que lo rompa Él tiene hacha También las hojas O nomás los troncos Y que se caigan solas Sí, que se caigan solas Así no pasa nada Oh Puede ser Se me dio la trampa Oh, creí que te habías muerto ¿No te moriste? No, no me mató ¿Cuánta vida te quedó? Toda ¿No te hizo nada de daño? No 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 manches Era tu troleo Pero creo que no te hizo nada de daño Voy a salir de la factura Y te voy a matar, güey Sigue con tus oleadas Tus mendigos carros Dámelo, dámelos No, pero creí que sí bajaba más vida, eh No, no me bajó nada Nomás me asustó Me aventó muy lejos y ya Creí que sí te habías muerto, eh Porque de repente te desapareciste No, salí volando por acá Yo nomás dije ¿Por qué se quedaría callado? Pues si le estoy preguntando De que Si estos árboles Que si las hojas Yo de repente veo que te callas Y me caen esas madres del cielo No A ver aquí Ah, si tienes ítems Se los voy a robar No, no, no me robes nada Por favor, amigo Bueno, voy a quitar estos árboles De acá también, ¿no? Estos sí no tienen ninguna troleada, ¿vea? No, 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 ya, ya Porque no Como voy a hacer más troleos No te voy a hacer más troleos No, pues es que ya Uno no se sabe Estos árboles están bien grandes ¿También quieres que los quite? Eh, sí Ayúdame a quitar ese grande de perdido Este Vamos a ver, si cae Vamos a ver, si cae ¡Oh! Sí, se cayó, se cayó ¡Se murió! Funcionó otra vez la trampa Ya, por favor Vas a quedar radiable Vas a quedar radiable No puede ser Otra vez caí en mi Otra trampa, ¿eh? No puede ser Ay, no Nada, pero ya Ya no tengo Ya no tengo más trampas, ¿eh? Ya Ya fueron todas De hecho O sea, todo eso O sea, nada más hablé Para ver si venías a jugar aquí conmigo Pero Para trolearte nada más ¡Ni, hombre! Para eso mejor me sigo jugando el Rust Nah, amigo, no Nah Esta día que vengo aquí Me bajo el Lunar Porque no lo tenía Para jugar contigo Y vienes y me troleas Tres veces seguidas No, manches Nada, pero No, ya, ya Ahora sí ya Ya no hay ningún troleo Ya Si quieres Pues vamos a ¿Te tiraste? No, estoy muerto Ah, creí que te habías tirado What the fuck Estoy en el Gula Ajá, a ver ¿Dónde me voy a tirar? Te revivo, te revivo Ahí está, ya Pero ya no me mates, güey Nah, ya, ya Ahora sí ya Ya está todo Todo normal Ahora sí ya nada más Pues si me ayudas a Ten, ten tus cosas Ten tus cosas Le vamos a volver a trolear Con la de caída Para ver si es que Se llega Se llega a morir También te doy tus fuerzas Te doy Pots Me falta el pantalón Ah, ese sí no lo agarré Pero por aquí te doy otro Aquí tenía Faltan perlas Ah, perlas Ten Manzanas, ahí están Creo que es todo, ¿no? O Pots te faltan Le vamos a trolear otra vez Con la misma de ahí abajo No, pero pues Mientras nada más Para quitar esos cosas Y ya está Ah, bueno Pues sí Porque nada Esto sí lo quiero quitar Porque si se ve muy feo, ¿eh? Ok, bueno Deja, voy a ayudar Sí Pero me prometes Que ya no hay troleada Si hay troleada Me voy, ¿eh? Pero de... Se me voy a caer Me voy Me voy Me voy No, no te vayas Me voy No, se acaba de desconectar De Discord No, bueno No se ha desconectado del juego Así que Digamos que está troleando Pero no, mancha Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Pobrecito Creo que sí se molestó, ¿eh? Sí se molestó Porque le estuve diciendo Que me ayudara a grabar O sea, de que Vine a jugar conmigo Y pues terminó Morendo Tres o cuatro veces No sé cuándo Pero funcionó Funcionó Así que Bueno, espero que les haya gustado Estas trampas Las pueden hacer Eh, lastimosamente La del árbol aquí Con TNT Pues no funcionó Así que, bueno No pasa nada Así que Igual fue divertido Yo creí que se había muerto Entonces Espero que les haya gustado Si fue así Suscríbanse Denle like Y ya saben Si quieren venir a jugar conmigo La IP La tienen en la descripción A ver si Nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!